Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por tus bondades, tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros. Te pedimos que esta noche vengamos con corazones dispuestos a escuchar, a aprender, a ser como niños, que estamos dispuestos a entender y a recibir lo que tú nos digas, porque nosotros por nosotros mismos no sabemos nada. Bendice a las personas que están todavía por unirse esta noche, así como también a aquellos que verán los videos y las grabaciones más tarde. Bendícelos a ellos y a nosotros con tu Espíritu Santo para que podamos entender y poner en práctica las cosas que tú nos enseñas. Te lo agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos entonces con el repaso de los versículos de memoria. Tenemos cuatro hasta ahora. Mateo 1.21 Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa palabra siempre la recalco porque es muy importante. Y eso se encuentra en Mateo 1.21. El que le sigue a ese está en segunda de Pedro 3.13 y dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas en las cuales mora la justicia, la rectitud, el buen hacer. No va a haber vicios ni crimen, ni guerras, nada de eso va a existir allá. Porque los que entren allá van a tener el carácter de Cristo en sus corazones, van a vivir igual que Él. Y eso se aprende aquí para poder estar allá. Ok. Repitamos segunda de Pedro 3.13 otra vez. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas en los cuales mora la justicia. El que le sigue a ese es de Hebreos 9.28. Así también, Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. En segunda de Pedro habíamos dicho que bien que esperamos, ¿verdad? Y en Hebreos 9.28 nuevamente esta es otra promesa para los que le esperan. Dice así también, Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Porque los que lo estén esperando, los que lo esperemos, vamos a tener la actitud de entregarnos a Dios y permitirle que Él nos prepare para que cuando esa segunda venida ocurra, estemos listos para recibirlo. Y entonces el último que hemos añadido es de Filipenses 3.9. Y son las palabras precisamente de lo que estábamos hablando ahorita. Cuando Jesús venga, cuando la segunda vez Él venga sin relación con el pecado, ¿cómo queremos aparecer delante de Él? ¿Cómo queremos ser hallados? Allí dice en Filipenses 3.9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es por la fe. Así es como queremos encontrarnos en ese día. El día en que no tendremos que pensar más en qué irá a suceder, porque ese sería, ese será el día. Cuando todo el resto se acabará. Todas las cosas pasarán y no serán más como son ahora. Y entonces el último que habíamos añadido era de Filipenses, nuevamente Filipenses 3.9. Pero en vez de Filipenses 3.9, era Filipenses 3.3. Y se encuentra en la página 61 de sus libros, en la página, en la parte inferior. Nosotros somos ¿qué? La circuncisión. Somos los hijos, los descendientes de Abraham, ¿verdad? Nosotros somos la circuncisión. ¿Cuáles son las características? Características. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esas tres características son fundamentales para aquellos que decimos ser los descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham no son necesariamente por sangre ni por genes, por herencia, sino por la fe, ¿verdad? Eso es lo que estamos estudiando precisamente. El pacto eterno. El pacto eterno es un pacto de fe, porque fueron las promesas de Dios a Abraham. Y Abraham las creyó ¿cómo? Por fe. Si nosotros las creemos también por fe, entonces nos constituimos en herencia, parte de la herencia de Abraham por la fe, y somos hijos según la promesa por la fe. Repitamos entonces nuevamente el que está en su página 61. Para cada uno de esos puntos tan esenciales, solamente la ayuda de Dios, la fuerza de Dios, el hecho de que Dios viva en nosotros. Que su fe sea el que nos esfuerce, será el que hará que estas cosas se cumplan en nosotros. Que en espíritu sirvamos a Dios, que nos gloriemos en Cristo Jesús y que no tengamos ninguna confianza en la carne. Especialmente en nosotros mismos, ¿verdad? Porque generalmente cuando oímos eso de que no confiemos en la carne, decimos así, si no se puede confiar en nadie. Pero ese nadie también nos incluye a nosotros, principalmente porque tenemos mucha tendencia a confiar en nuestra propia sabiduría, nuestra propia fuerza, nuestra propia inteligencia, nuestro propio conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la vez pasada habíamos estudiado de la vida de Abraham los capítulos 17 y 18. Ya habíamos hecho el 16 antes, pero la vez pasada estudiamos el 17 y el 18. En el capítulo 17, como para seguir repasando y que no se nos pierda el tren de la historia. Entonces, en el capítulo 17 encontramos que Dios le cambia el nombre a Abraham en los primeros versículos. Luego, en la mitad del capítulo, le da el rito de la circuncisión. Después de eso, enseguida después, le cambia el nombre a Sara, ¿verdad? Y luego entonces ya termina hablándola de que Isaac va a nacer. El nombre de Abraham quiere decir padre de naciones y el nombre de Sara quiere decir madre de naciones y pueblos. Reyes saldrán de ella. Esos son los puntos principales del bosquejo de Génesis 17. En Génesis 18, entonces la semana pasada, vimos cómo vinieron los visitantes. Tres visitantes que vinieron a la tienda de Abraham. Abraham los invitó para que entraran debajo del árbol donde él tenía su tienda. Y allí les dio de comer para que se refrescaran, para que tomaran agua, para que estuvieran un rato mientras el calor del sol pasaba un poco. Y entonces, mientras estaban allá, ya llegó a darse cuenta que estos eran tres seres humanos normales y regulares como los demás, sino que eran en realidad seres celestiales. Entonces, Dios habló con Sara, le dijo que iba a tener un hijo, ella no le creyó, se rió, y etcétera, etcétera. Vamos a repasar un poquito más de eso en unos momentos. Y entonces dijimos que el capítulo 18 de Génesis fue, los acontecimientos de ese capítulo fueron para fortalecer la fe de Sara. ¿Recuerdan lo que había pasado en el capítulo 16? Allí fue cuando Sara tuvo la idea de que para ayudar a Dios, para llevar a cabo la promesa que Dios les había dicho, hecho de que iban a tener un hijo, entonces que ¿por qué no? Más bien el esposo se acostaba con la sierva de ella y iban a tener un hijo y así entonces iba a ser el hijo de Abraham. Abraham, no importaba que no fuera de Sara y porque Dios todavía no les había dado el hijo que les había prometido. Entonces ahora en el capítulo 18, Dios viene a reconfortar la fe de Sara. Después que tanto ella como Abraham habían flaqueado por haber confiado en su propia fe, no en la fe de Jesús, ¿verdad? La fe de Jesús no flaquea. Por haber confiado en su propia fe y en su propia inteligencia y decisiones, habían flaqueado y habían caído. Entonces Dios ahora le habla y le ayuda a entender, tú vas a tener un hijo. No le mandó la noticia por medio de Abraham, se la dio a ella misma a pesar de que ella se rió, como que no podía creer. Entonces en hablarle y en recordarle la promesa y dársela a ella directamente, Dios estaba buscando fortalecer la fe de Sara. Para Dios no importaba solamente Abraham. Sara era tan importante también. Para Dios no importa quiénes seamos, ni dónde habrá, habrá, habramos nacido, ni de dónde hayamos venido, ni qué lenguaje hablemos, ni cuánto dinero tengamos. Para Dios todos somos seres humanos que somos dignos de ser rescatados, no porque nosotros seamos dignos por nosotros mismos, sino que hemos hecho, sido hechos, dignos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces bajo ese repaso, un poco rápido, o recuerdan que también el capítulo 18 terminó con que Abraham intercedió por el pueblo de Sodoma y de Gomorra, pidiéndole al Señor que si habían 50, que si habían 45, que eran justos, que si habían 40, y así llegó hasta que le pidió que si habían 10 que iba a destruir la ciudad sin tener piedad de los 10. Y en todas ellas Dios accedió, accedió y accedió, que no iba a destruir las ciudades. Sin embargo, al final terminó destruyéndolas porque no habían 10 personas que lo siguieran, 10 personas que quisieran ser, recibir la justicia de Dios como la había recibido Abraham. Esta noche entonces, yo les había pedido al final de la vez pasada que leyeran el capítulo 19, que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, y el capítulo 20, que fue cuando viajaron hacia el sur del país. Y ahora entonces vamos a entrar al capítulo 21. Capítulo 21 de Génesis. Comenzamos a leer, vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 6. Génesis 21, ese es el primer libro de la Biblia. Génesis 21, versículos 1 al 6. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Qué bello, ¿verdad? Porque no es solamente con Sara. Cuando él ha dicho que va a hacer algo, hace como lo dijo. Cuando él hace una cosa o promete que la va a hacer, así la va a hacer porque no cambia. A él no se le olvidan las promesas. Versículo 2, y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, no hay cambio, no tenemos que temer si es que Dios se le va a olvidar. Número 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había dicho a él, ¿verdad? En el capítulo 17, como Dios le había mandado. Versículo 5, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. ¿Quiere decir que su esposa tenía cuántos? 90, porque tenía 10 años menos, ¿verdad? Así estamos. Muy bien. Versículo 6, Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Expresión de gozo. Dios me ha traído una felicidad tan grande que yo no me lo hubiera podido imaginar. A mi edad, tener un hijo, yo, mío, de mis entrañas. Vamos a repasar un poquito para que veamos también esa frase allí. Qué bello como Dios une las cosas. Él tiene siempre un propósito y nos ayuda a recordarlas a medida que las repite. Las repite. Vamos a Génesis 17, versículo 17. Génesis 17, 17. Ya sabemos que en el 17 fue cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, luego le dio el rito de la circuncisión, luego le cambió el nombre a Sara, ¿verdad? En el versículo 17, después de que le cambia el nombre a Sara, entonces dice, entonces Abraham cayó sobre su rostro, ¿y qué? Y se rió, se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de parir. La reacción de Abraham al saber que esto era lo que Dios todavía tenía planeado, a pesar de que él había tenido a Ismael por medio de la sierva, Dios seguía con el mismo plan y la misma promesa que le había hecho desde el principio, cayó sobre su rostro y se rió. Él no es el único que tenemos allí en la historia que se rió, ¿verdad? Ahora vayamos al capítulo 18, versículos 9 al 13. Ya lo estudiamos la vez pasada, pero vamos a repasarlo, 9 al 13. Y le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él, Abraham, respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo, Sara, tu mujer. Y Sara, escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse, pues, Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿Será cierto que yo he de parir? ¿Siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Y Sara tendrá un hijo. Versículo 15. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Recordemos que Dios le dio a Abraham hasta el nombre del hijo que iba a tener con Sara. Ya se lo había dicho en el capítulo 17. Así que cuando llegamos al capítulo 18, al capítulo 21, perdón, que estamos estudiando esta noche, y Sara dice, el señor me ha hecho reír, y todos los que escuchen se van a reír conmigo. Notemos la risa de todos. Abraham, Sara, y ahora Sara, después de que tiene el hijo, también expresa, que es motivo de risa, de gozo. El nombre de Isaac, que en hebreo es Yitzvah, con Z, Y, I, T, Z, V, pequeña, A, Yitzvah, quiere decir risa, o el que se ríe. Dios tiene hasta un sentido del humor. Todos están riendo, y el nombre que Dios le da al hijo que van a tener, es Isaac, risa. Algo que, tal vez no sea muy importante para nosotros que sepamos, pero nos da un viso, del carácter, de la personalidad de Dios, de la forma en que él se relaciona con nosotros, y tiene en cuenta, hasta los más pequeños detalles. Qué cosa tan bella, ¿verdad? Entonces sigamos ahora, en el capítulo 21, donde estábamos. Vamos a leer los versículos 7 al 9. 7 al 9. Y añadió, está Sara hablando todavía, y añadió, ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le ha parido un hijo a su vejez. Y creció el niño, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Versículo 9. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual había estaparido a Abraham, que se burlaba. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. No hay mucho detalle en cuanto a la razón por la cual sucedió esta burla, esta risa de Ismael en contra de Isaac. Se menciona rápidamente que Isaac creció, que llegó el día en que fue destetado, y luego enseguida de eso, entonces está donde Sara ve, o también cuando el niño fue destetado, Abraham hizo un gran banquete, una fiesta para el día del destete, y luego menciona que Ismael se estaba riendo y burlando de Isaac, y entonces Sara le dice a Abraham que los saque, que los eche para afuera. Como les dije, no tenemos mucho detalle en cuanto a esto, pero podemos tal vez deducir en cierta forma que puede haber tenido algo que ver con el destete del niño. Ya Isaac tenía unos 15, 16 años de edad. Perdón, Ismael, si siempre me confundo. Ya Ismael tenía 15 o 16 años de edad. Isaac tenía apenas unos 3. Generalmente a los 3 años era que los niños se destetaban en ese tiempo. El hecho de que Ismael se haya reído de Isaac puede haber sido de haberlo visto llorando, llorando, y detrás de la mamá, y detrás de la mamá. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver, de estar presentes, o de haber pasado por la experiencia de destetar a un niño. Es una ocasión muy triste. Es como una ruptura de una relación que ha sido muy cercana por mucho tiempo. La única relación que el niño ha conocido hasta ese punto. Y es casi como una muerte, que se pudiera decir para el niño. Hay mucho dolor. Hay mucho llanto. Y les digo, no solamente de parte de los niños, de las mamás también. Es duro. Y si esa fue la razón por la que Ismael se estaba riendo y burlando del pequeño Isaac, Sara tenía mucha razón de sentir el dolor que su hijo estaba sintiendo y ver que alguien se estuviera riendo de él. Por cualquier razón que haya sido. Sin embargo, esto se produjo y sabemos con certeza de que enseguida Sara le dijo a su esposo, no los, aguanto aquí más, no pueden crecer juntos. Yo no voy a permitir que el hijo de la sierva crezca y herede junto con el hijo nuestro. Échalos. Bueno, en esta ocasión vamos a ir entonces al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ocurre una situación en que se expresa un poco más en cuanto a lo que está sucediendo aquí en esta historia. Ya estudiamos este pasaje de la Biblia del Nuevo Testamento cuando estudiamos el capítulo 6. Les doy esta información para que si ustedes quieren regresar a repasar allá, bien puedan. En el capítulo 6 estudiamos lo que vamos a leer ahora y el estudio está en el video del 12, perdón, del 21 de diciembre del año pasado. El 12, 21 del 23. Diciembre, 21 del 23. Para esto entonces vamos a leer de Gálatas 4. Pueden buscar en sus Biblias, sin embargo, yo lo tengo aquí también en la pantalla para compartirlos con ustedes para que los leamos juntos. ¿Lo pueden ver bien? Espero que sí. Entonces, comencemos a leer. Gálatas 4. Aquí viene algo en referencia con lo que acabamos de leer y una aplicación de ello para nosotros también. Una aplicación preciosa. Gálatas 4, 28 al 31. Comenzamos a leer con el 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Sí, no habremos nacido de Sara, no habremos sido hijos de Abraham por sangre, pero somos hijos de la promesa. Si creemos en las promesas de Dios con la fe, así como lo hizo nuestro padre Abraham, somos hijos de Abraham y por lo tanto somos hermanos de Isaac, ¿verdad? Hijos de la promesa. Versículo 29. En pero, como entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Está trayendo lo que sucedió allá en aquel tiempo y lo está poniendo, lo está actualizando y haciéndonos ver que de la misma manera que el hijo de la sierva se estaba riendo del hijo de la familia. El hijo nació según la carne que era el hijo de la sierva, ¿verdad? Porque ese no era el plan de Dios. Esto se lo inventaron entre Sara y Abraham. Nació según la voluntad de ellos. O sea, no era la voluntad de Dios. Así que el engendrado según la carne, que es Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu que era Isaac. Y dice ahí el apóstol Pablo, Pablo, así también ahora. ¿A qué se refiere? Bueno, sigamos leyendo aquí más. ¿Qué dice la escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo. ¿Recuerdan? Esas fueron las palabras de Sara para Abraham, ¿verdad? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, perdón, más de la libre. Aquí en esto tenemos nosotros cómo escoger. Abraham, perdón, Ismael no había podido escoger de quién quería nacer o cuándo quería nacer o cómo quería nacer. Isaac tampoco. No, él no fue el que escogió ninguno de nosotros, escogemos nada de eso. Pero en el aspecto espiritual tenemos la oportunidad de escoger. Podemos ser hijos de la sierva si no queremos creer en las promesas que Dios nos ha hecho o si queremos hacer lo que nosotros pensamos que Dios nos va a dar, lo vamos a hacer nosotros si queremos tomar entonces la gloria para nosotros. Estamos entonces siendo hijos de la sierva, pero hemos sido ya hechos hijos de la libre, porque Cristo murió para darnos la libertad. Así que está diciendo allí el apóstol Pablo no se comporten como hijos de la sierva, siendo que ya ustedes son libres, ya Cristo murió por ustedes. Una aplicación aún más profunda de esto voy a compartir con ustedes viene del libro Las Buenas Nuevas Estudio de Gálatas por E.J. Wagoner, autor también del libro que estamos estudiando ahora, ¿verdad? El pacto eterno fue también escrito por él. Miren lo que él dice allí cuando habla en cuanto a esas palabras que acabamos de leer de Gálatas. Dice, palabras de ánimo para toda alma. Eres un pecador. En el mejor caso procura ser cristiano y las palabras hechas fuera a la esclava te hacen temblar. ¿Comprendes que eres esclavo? Que el pecado te tiene prisionero y que te atan las ligaduras de los malos hábitos. Has de aprender a no tener miedo cuando habla el Señor puesto que proclama paz. aún lo haga con voz atronadora. Cuanto más sobrecogedora su voz, mayor es la paz que da. cobra ánimo para cada uno de nosotros. Como hablábamos la semana pasada, ¿quién sabe? Cada uno de nosotros sabemos los hábitos, las cosas de nuestro carácter, los rasgos de carácter que quisiéramos cambiar, unos que quisiéramos dejar, otros que quisiéramos adquirir y no podemos. Probamos y probamos como dice allí, tal vez en el mejor caso procura ser cristiano, pero cuando escuchas las palabras de que echa fuera la esclava, eso te hace temblar porque sabes que dentro de ti no están las cosas bien, que tú no puedes. Dice allí, no importa que el mandato sea así bien agraviado, echa fuera la esclava. Saca de eso ánimo. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios sacando de ti las cosas que tú no has podido sacar y obrando en ti las cosas que tú no has podido obrar. Continúa diciendo, el hijo de la esclava es la carne y sus obras. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, según Primera de Corintios 15, 50. Pero Dios dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Si deseas que su voluntad sea cumplida en ti tal como se cumple en el cielo, él se encargará de que te sean quitadas la carne y sus obras y resultes librado de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios, según Romanos 8, 21. Y termina diciendo, ese mandato que tanto te atemorizó no es más que la voz que ordena al mal espíritu que salga de ti para no volver nunca más. Te proclama la victoria sobre todo pecado. Recibe a Cristo por la fe y tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios, heredero del reino imperecedero que permanece por siempre con sus habitantes. ¿Qué palabras tan llenas de ánimo y de esperanza para todos nosotros? Si le sacaron foto allí o si no cuando vean el video también lo pueden hacer. Estará allí, quedará como parte del video y lo pueden volver a leer desde allá. Pero quiero que no olvidemos que no pasemos por alto esa belleza de palabras, de fe, de amor de liberación de libertad. Nuestro Salvador nos ha liberado y quiere que vivamos como liberados no como hijos de la esclava. Seguimos entonces ahora regresemos a Génesis donde íbamos antes estamos en Génesis capítulo 21 y vamos ahora a los versículos 11 al 15 ya entonces Sara le dijo a Abraham que echara la sierva con su hijo y vamos a ver qué sucede después de que Abraham toma esto en serio. Versículo 11 ahora vamos a pasar a ver el conflicto de Abraham. Este dicho el dicho de que echa a la a la sierva junto con su hijo este dicho pareció grave duro en otras palabras en gran manera a Abraham a causa de su hijo el hijo Ismael ¿verdad? Recuerden este es el único hijo que él ha tenido lo tuvo cuando él tenía ya casi 80 años o tenía ya 80 años por lo tanto lo ha tenido ya por unos 15 16 años lo vio crecer lo vio caminar escuchó sus primeras palabras lo enseñó a correr lo enseñó a montar a caballo andar por camello a conocer cómo dónde están las estrellas cómo orientarse cuando estaba afuera todo aquello era una vida 16 años son bastantes 16, 17 años que tuviera el muchacho son bastantes años y es mucho el tiempo de vida que han compartido no lo tomó fácil no fue fácil para Abraham hacer la decisión versículo 12 entonces dijo Dios a Abraham y aquí viene como Dios siempre nos ayuda a tener paz en medio de nuestras dudas Dios dijo a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia le explico otra vez recuerda este no es el hijo y luego entonces en el 13 le dice y también al hijo de la sierva pondré en gente porque es tu simiente voy a tener misericordia de él también le está diciendo Dios a Abraham no lo voy a olvidar tú no estarás presente pero yo seré su padre recuerden Dios nos ha dicho que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová te recogerá él no no dice eso solo por decir unas palabras bonitas es porque es así y en cierta manera muchos tienen ciertos padres y madres que no valen la pena mucho aquí entre los seres humanos y quién es el que entra a compadecerse de ellos a cuidar de ellos a guiarlos a proveer es Dios es Dios el que lo hace y aún con padres buenos y madres buenas tenemos que ver a Dios como nuestro padre celestial que nunca comete ningún error como nuestros padres humanos lo hacen seguimos ahora entonces en el versículo 14 entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y diolo a agar poniéndolo sobre su hombro y entrególe el muchacho y despidióla y ella partió y andaba errante por el desierto de Berseba recuerdan que esta no es la primera vez que ella anda errante por el desierto ¿verdad? recuerdan cuando recién ella quedó embarazada y comenzó a enseñorearse de Sara y entonces Sara la trataba tan mal que al fin Agar misma decidió huir vamos a ver a recordar estamos aquí repasando no quiero que perdamos ningún detalle aquí vamos al capítulo 16 de Génesis no pierdan la página con el 21 capítulo 16 versículo 13 ¿qué fue lo que sucedió esa vez? entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba Dios Dios la alcanzó allí y le dijo tú eres dijo dijo Agar tú eres el Dios de la vida perdón de la vista porque dijo no he visto también aquel al que me ve ella se dio cuenta que Dios no estaba ciego a lo que le estaba ocurriendo a ella ella se dio cuenta de que el mismo Dios que observaba y guiaba a Abraham y a su esposa Sara también tenía cuenta de ella ella no podía esconderse de él él no estaba sordo a su súplica ni ciego a su situación por lo tanto se dio cuenta que este era el Dios que la veía y lo llamó el Dios que me ve ahora entonces volvamos al capítulo 21 nuevamente Agar está vagando por el desierto errante por el desierto vamos al versículo 15 y faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol y fuese y sentose enfrente alejándose como un tiro de arco a la distancia como de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho morirá y sentose enfrente y alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho y hácele de tu mano porque un gran gente lo tengo de poner en gran gente lo tengo que poner entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho la historia continúa de allí pasa a otras cosas les dejaré la oportunidad de que ustedes terminen de leer el capítulo allí pero por ahora vimos las partes principales y las aplicaciones que hay de ellas aún en el Nuevo Testamento así que cuando leamos en los escritos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento en los escritos de Lucas en los evangelios etcétera donde se haga alguna relación de alguna verdad que se está enseñando allá basado en la vida de Abraham espero y le pido al Señor que todos nosotros recordemos estas cosas que las tengamos vivas que sepamos en el capítulo 15 pasó así en el 16 pasó lo otro en el 17 fue asán en el 18 fue cuando tal y tal y tal y saber así para que cuando tengamos las otras lecciones y las aplicaciones podamos verlas claramente y entenderlas más fácilmente por ahora entonces vamos a pasar al libro tenemos unos pocos minutos más vayamos al libro entonces al capítulo 9 el capítulo 9 y el capítulo 10 están basados en Génesis 22 así que aquí viene una tarea que les voy a dejar y es que por favor lean el capítulo 22 de Génesis para que así a medida que vayamos estudiando el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro podamos entender ya sepamos lo que viene y no tengamos que hacer tanta memoria y aprender tantas cosas todas a la vez todas nuevas empezamos a leer en el capítulo 9 del libro pasamos de largo un periodo de varios años no podemos decir cuántos pero Isaac el hijo de la fe y la promesa había nacido y creció hasta llegar a ser un joven la fe de Abraham se había fortalecido y se había vuelto más inteligente ya que había aprendido que Dios cumple las promesas que él hace hemos repetido esto varias veces verdad las promesas que Dios hace solo Dios puede cumplirlas él no hace las promesas para poner en problemas a otro para que las vaya a cumplir por él no ni a otro ni a nosotros ok seguimos de allí pero Dios es un instructor fiel y no permite que sus alumnos abandonen una lección antes de haberla aprendido a la perfección no es suficiente con que reconozcan que cometieron una equivocación en aquella lección por supuesto una confesión tal asegura el perdón pero tras reconocer el error deben ir de nuevo al mismo terreno y posiblemente muchas veces hasta haberlo aprendido tan bien como para recorrerlo sin tropiezo es exclusivamente por el bien de ellos no consideraríamos virtuoso al padre o instructor que permitiese que su alumno pasara de largo las lecciones sin aprenderlas por la razón de que son difíciles pónganse ustedes a pensar si están enseñando a un niño como sumar y le dan unas sumas para que las haga y las trae y todas las tiene erradas y luego el niño dice ay papi perdón ay mami perdón si las hice todas mal con eso no se acaba allí la lección ¿verdad? hay que darle para que vaya hasta que aprenda a hacerlo y de cada error entonces aquí ¿qué sucedió? te puse dos más tres y tienes seis ¿en qué fue que fallaste? entonces ya contarán los deditos o si tenemos unos granitos de maíz para que los pongan juntos y aprendan a contar así y si son en lecciones más tarde más avanzadas en la misma forma pero así es como Dios también nos tiene que enseñar no hay problema no debe haber nunca duda en nosotros de que cuando decimos ay señor perdón no hice eso bien ay te fallé allí ay no escuché tu voz el señor nos va a decir no ya lo siento no no te perdono ya está bien no no el señor nos va a perdonar enseguida primera de Juan 1 9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados allí no hay que tienes que llenar una planilla y esperar tantas horas o tantos días y hacer tantas oraciones o viajar hasta tal lugar y nada de eso enseguida una palabra tras otra él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados pero no sería un instructor nada bueno si después no nos lleva nuevamente por el lugar para que nosotros pasemos por la misma tentación por la el mismo lugar de prueba para que entonces ahora sí digamos señor ya yo sé cómo va esto señor tú toma las riendas de esta situación y aprendamos así el señor nos va a enseñar con la misma paciencia con que un buen maestro enseña a su alumno leamos el siguiente párrafo para cerrar así aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham le dijo Abraham este respondió aquí estoy y Dios le dijo toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré por favor lean por lo menos unas dos veces si pueden más mucho mejor el capítulo 22 de Génesis en preparación para estos dos capítulos del libro sacarán una lección muy grande y una bendición espiritual muy profunda postrémonos entonces de rodillas para la oración amante Padre Celestial te agradecemos nuevamente por tu palabra porque allí nos has dejado una un cuadro bastante claro de quién eres tú cómo nos amas cuánto cuánta paciencia tienes con nosotros con nosotros y cuánto podemos confiar en ti ayúdenos Señor para que veamos en nuestra propia mente y en nuestra propia vida las circunstancias de la vida de Abraham y que cada vez que tengamos las mismas tentaciones y las mismas caídas simplemente aprendamos a regresar al mismo Dios al que Abraham amó y sirvió porque él es el único Dios eres tú Señor el único Dios que perdonas que tienes paciencia que perseveras y que no nos dejas ayúdanos a confiarte completamente en cada situación y a dejar que perfecciones nuestros caracteres para que el día que tu hijo regrese podamos recibir esa herencia que tú prometiste desde el principio a tus hijos fieles danos la fe de Jesús en su nombre te lo pedimos todo amén amén